Mesa 666, ¿qué ha pasado contigo? ¿Te has perdido un tiempo de los perros del mal? Te vemos con nuevo y mejora de imagen. Así es, me dejé crecer el cabello. Estuve entrenando, pensando todo lo que pasó. El año pasado, este 2011, fui campeón. Desgraciadamente lo perdí. Pero así tuve muchos viajes a Estados Unidos. Te digo, pensando, pensando, ¿qué voy a hacer? Me sirvió mucho estos dos meses que estuve docente. No fue los chismes que tienen que los perros, especialmente Damián y que yo y que otros nos vamos a trampar, eso no es cierto. La razón por la que no estamos Damián 666 y yo en México es porque estamos nosotros luchando en Estados Unidos, en todo el área de California. Pero aquí estamos listos para empezar el año a 100%. ¿Cómo te has preparado en este tiempo del receso? Que estuviste activo, pero lejos de los reflectores de televisión. Sí, gracias a Dios estuve activo. Como dices, no fue en la televisión, pero fue en Estados Unidos contra luchadores americanos, obviamente. Tuvimos otra lucha, mi papá y yo, contra gente de MXPW, contra Supreme y aquellos. Y simplemente demostrando por qué somos los mejores. ¿Qué esperamos para la Vesta 666 hasta el 2012? Primero que nada, quitarle esa mascarita de Supernova. A mí ya no me importa el campeonato. Yo soy luchador que no necesita un campeonato para demostrar que soy el mejor. Le voy a quitar esa máscara a Supernova y a la próxima vez. Gracias, Silvio. Ok, muchas gracias. Gracias.